El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Y una astilla de tu vida me dio amor El marfil de tu sonrisa se estació junto a tu tierra Mi morena, piel chaqueña, mi vergel Al llamar el corcel, es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor Al mirar el banjar, es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, que enduchó nuestra vida de amor El poema de tus besos Yo leí dentro de tu alma Y en las quietas, mansas aguas de cristal